¿Qué pasa con la policía? Bueno, llegaron muy tarde. Es absolutamente política la decisión que han tomado porque la decisión que tomó en ese momento Fernández fue una decisión total y absolutamente arbitraria porque el dinero era neutro. Pasó de que lo pague la jurisdicción nacional a que lo pague la Ciudad de Buenos Aires para brindarle seguridad a los porteños. Algo que antes pagaba la nación no es que no lo pagaba nadie, no era plata de las provincias. Bueno, pero están diciendo que eso todo el día, y acompañame Pablo con esto... Entonces, mienten, mienten y mienten. Dicen una mentira. Sacan el dinero cuando salen a la corte a poner las cosas en orden, que todavía ni siquiera es un fallo de fondo, dicen, ahora no lo vamos a gastar. Bueno, a ver, los fiscales, el fiscal que está de turno, vayan a buscar al tesonero y denle una orden de pago inmediata y díganle quién le dio la orden y vamos a llegar al presidente de la nación. No vamos a poner el orden de una deportación en el país porque esto es un caos, como fue el otro día en la 9 de julio, como fue el otro día en la Richeri, esto es un caos. Vivimos en un país sin ley con un gobierno que siendo gobierno ellos mismos no atacan ninguno de los valores de nuestra Constitución. Han decretado la muerte de la Constitución y nosotros no vamos a hacer ese cambio. Han decretado la muerte de la Constitución, ¿te parece esto con lo que ocurrió hoy? Totalmente. Van a hacer un decreto de necesidad y urgencia y van a decir, la Constitución Nacional no rige más en el territorio argentino.